Le hago cartita, le escribo poema y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, más en una escena, pero hablando clara a mi no me da pena De ninguna me enamoro, si nací solo me muero solo Por eso antes de que hagas truco primero la uso y después la ignoro